¡Hola! Bueno familia, aquí os saludo desde Copacobana en Bolivia y esta realmente es una ciudad preciosa está aquí, se encuentra aquí al pie del lago Titicaca si todo sale bien, pues esta va a ser mi última estación aquí en Bolivia como sabéis en este momento en Perú hay algunas manifestaciones y la frontera con Bolivia está cerrada o estaban cerradas pero la información que tengo es que la abren los sábados, los domingos y los lunes así que mañana que es sábado voy a intentar de cruzar la frontera por aquí muy cerquita que me deja digamos muy cerquita de la ciudad peruana de Puno como sabéis también cuando vine a Copacobana vine acompañada con Eric y con Ruti bueno Ruti ya ha seguido, Eric sigue todavía por aquí por la región todavía no sé seguro si pasará la frontera conmigo mañana y bueno he pasado aquí algunos días he estado súper bien estoy un poquito triste por dejar Bolivia porque hay todavía muchísimas cosas por ver siempre falta el tiempo al final pero bueno eso es lo que hay gracias gracias hasta luego, muchas gracias por todo bueno familia aquí saliendo de este hotel donde he estado unos días lo he pasado estupendo esta cuesta va abajo hoy nos dirigimos a Perú lamentablemente dejamos Bolivia me lo he pasado aquí muy bien y nada así que hoy nos vamos a dirigir ahora en este momento nos vamos a dirigir a la frontera Casani gracias la frontera se llama Casani uy ya me parece que me he equivocado y bueno a ver lo que nos espera porque bueno según me dicen la frontera boliviana está abierta pero lo que no está abierta es o mejor dicho se puede pasar a Perú pero luego lo que es inmigración y duana y todo eso hay que hacerlo más tarde en la ciudad de Puno porque a causa de todas las manifestaciones que ha habido y y las inquietudes que ha habido en Perú pues que es lo que ha ocurrido que ha habido cortes de carreteras bloqueos y el paso fronterizo por el lado peruano pues según me dice las casillas están quemadas vamos que no hay nadie ahí ahora en este momento no hay aduana no hay nadie bueno y mientras hago esto a guste os voy a enseñar la ruta de hoy bueno de aquí a Casani son nada 7 o 8 kilómetros que vamos a ir enseguida y de Casani a Puno que es la primera ciudad digamos que a la que me tengo que dirigir en Perú para hacer para pasar migración y la aduana y tal pues no sé me parece que son otros 70 kilómetros así que nada complicado hoy qué bonito qué bonito es que parece una playa me ha encantado este lugar la verdad que me ha gustado muchísimo lo que me ha gustado menos son estos 3.000 y pico 600 metros de altura sobre el nivel del mar que bueno se va aún aclimatizando pero los primeros días cuesta trabajo respirar y todo se te hace mucho más pesado y tal pero y el frío porque bueno aunque hoy hace sol y tal pero me parece a ver 10 grados tenemos 10 grados migración Casani no sé si esto será la aduana o qué es lo que es esto aquí si hay que pasar pero no sé vamos a ver Eric aquí acompañándome hoy juntito hasta Puno a ver luego tenemos que pasar por aquí ya tendrán que subir la barrera y bueno aquí tenemos la aduana migración pues no sé así que vamos a entrar primero aquí y que ya nos expliquen lo que hay que hacer donde hay que ir ha sido cuestión de de verdad ni 10 minutos y aquí el chico de la aduana que nos ha abierto la barrera muchas gracias hasta luego y nos encontramos en Perú bienvenido a Perú pronto bueno esto sería el paso normal para entrar en Perú como podéis ver ahí control migratorio Perú y tata pero todo esto es allí esta casa que nada que se ve que está que nada esto está todo cerrado pero me acaban de decir que te lavo están y que hay no sé dónde el callón y que hay que volver a ver si entiendo el callón me ha caído por aquí abajo para Perú por ahí Perú ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Bienvenida! Es lo que me refería, que todo por aquí, esto estaba todo cortado, las carreteras cortadas. Y nos vamos a encontrar a lo largo del camino hacia Apuno. Nos quedan por pasar algunos de estos cortes aquí, mira también con piedras y todo. Con la moto se pasa bien, pero claro, con un coche por aquí no podrías pasar. Si fuera con un coche tendrías que volver hasta Chile y en Chile cruzar la frontera por la costa, que es lo que inicialmente pensaba hacer hasta que me comentaron que no, que aquí sí que se podía pasar también la frontera que estaba abierta. Pero eso, nada, para la moto sin problemas. Y aquí adelante de nuevo un montoncito de arena, que esto también ha servido para cortar la carretera. No me quiero ni imaginar el jaleo que ha tenido que haber aquí con las protestas y tal. Bueno, yo desde luego muchísima suerte de que al menos la frontera esté otra vez abierta, aunque sea solamente limitada, pero mira, he podido pasar lo que más ahorra casi mil kilómetros. Bueno, y aquí como podéis ver, lo que han hecho es tirar piedras aquí para impedir el tránsito. Bastante peligroso. A ver, ahí adelante, cómo pasamos. Qué bonito. Bueno, ahí siguen los cortes de las carreteras. Qué momento, bueno, pues menos mal que las carreteras están, digamos, libres y se puede pasar. Fijaros qué bonito el lago. Este todavía sigue siendo el lago Titicaca, ¿eh? Solamente que es aquí ahora por el lado peruano. Están mirando aquí. Y así para la derecha. A ver si puedo ahora para el casco. ¿Lo veis? Eso ya es Puno, lo que se ve allí a la ley. Bueno, ya entramos en Puno y aquí ahora tenemos que buscar migraciones. Y lo que es un poco complicado es que la oficina de migraciones y la oficina de la aduana no están juntas. Acabamos de estar en aduana y nos han dicho que no, que primero hay que hacer migraciones. Así que aquí estamos buscando migraciones porque la única indicación que nos dio es que estaba en el puerto. Pero mira qué bonitos los edificios y todo aquí. De verdad que me gusta. No, aquí. No, aquí. No, aquí. Veis ahora como llegamos aquí al puerto porque me parece que aquí parece que también hay un mercado hoy. No, tengo ni idea. Ni idea. Bueno, normalmente el camino sería ahora por ahí. Pero como podéis ver pues está la carretera cortada porque hay un mercado. Y no solamente que la carretera para entrar aquí al puerto está cortada sino que también la entrada al puerto mismo. Como fijarse por donde se está metiendo Eddy por ahí por el bordillo. Pues nada, pues me tendré que meter por ahí también. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cómo? Hoy no, cariño otro día, ¿vale? Solamente migraciones ahora. Hemos encontrado migraciones y parece que migraciones está justamente aquí. Donde están estos chicos. Cualquiera va a encontrar esto, anda que migraciones. Bueno, ya está. Pero fijaros qué bonito este puerto. Lindo, precioso. Aquí en el puerto, súper fácil, nada complicado. Y ahora tenemos que coger aquí unos 3 kilómetros hasta llegar a la aduana. A ver. Bueno familia, por fin terminamos con los trámites, los formularios de la aduana. Me parece que sí, mi hostal está en este lado. Así que tengo que ver a ver cómo doy la vuelta. Aquí en este momento, como podéis ver, estamos otra vez en la carretera donde está el mercado. Me acaban de decir que el aparcamiento que venían promocionando en la página web es, digamos, entrar ahí. Por esa puerta. Y yo no tengo ni idea si yo voy a lograr entrar ahora mismo por ahí. A ver. Bueno, mira qué rampa, qué bueno, Eric, la rampa que me está poniendo. No sé cómo lo he logrado. Voy a dar la vuelta, ¿vale? Voy a dar la vuelta, ¿eh? No, no, no. ¡Ay, chiste! ¡Ay, Dios mío! Ahora Por fin he logrado entrar por aquí Y aquí ya tengo Sevilla tranquilita De darle aquí la vuelta Ha sido también un poquito complicado Pero mira, ya está ahí preparada para poder salir Y nada, ahora al check-in Y a descansar y a comer Tres soles de kilo, tres soles de kilo ¡Una de mi cadeíto! ¡Pesa, pesa! Bueno familia, aquí un saludo desde Perú, desde la ciudad de Puno Por fin logré aparcar Sevilla Y bueno, antes que oscurezca, pues me quiero dar aquí una vueltecita Porque mi hotel está bastante en el centro Y parece que hay como un mercado aquí Con una fruta riquísima Bueno, mi primera impresión de Perú estupenda Muy similar, por supuesto, con Bolivia Y nada, he estado en el banco Sin problema, he podido sacar dinero con mi tarjeta de crédito No hay problema ninguno La inmigración y la aduana, como pudisteis ver Un poquillo complicado Pero nada, lo que importa es que al final Tengamos ese sellito Que nos declare legal en este país Eso es lo más importante Estoy muy contenta de estar aquí La verdad Y bueno, he estado mirando un poquillo el mapa para mañana Y os puedo asegurar que nos van a esperar una ruta Muy buenas por aquí en Perú Nos esperan algunos destinos muy curiosos Y son muy interesantes aquí en Perú Bueno, y aquí ya me encuentro en el centro de la ciudad Y fijaros que Basílica más bonita Imponente Bueno, justo en este momento se acaban de prender las luces Qué bonito Oh, más luces Bueno, familia Estoy un poquillo cansada Aunque la verdad la ruta hoy ha sido corta Pero con esto de pasar por migración a la aduana Tener que esperar ahí Pues me he cansado un poquito Así que lo que voy a hacer es que me voy a buscar ahora un lugar para comer Para cenar Y bueno, con esto termino este vídeo Espero que te haya gustado Si te ha gustado, ya sabes, me das un dedito para arriba Suscríbete a mi canal Y nos vemos en el próximo vídeo Bueno, familia Pero antes de terminar el vídeo Quiero que veáis esto No sé ustedes Pero yo estas imágenes de estos cráneos Digamos, deformados Ya lo he visto en algunas ocasiones Bueno, pues quiero que se acordéis de estas imágenes Porque una de las visitas que nos vamos a aquí en Perú Es en un museo Donde tienen estos cráneos Pero cráneos auténticos ¡Gracias!